Se trata de la siguiente intervención, la de Julio Blasco Natcher, que es el director del Museo Valencia de la Festa, que es un museo dedicado a la historia, la indumentaria y la música de la Festa de la Mare de Déu de la Salud de Algemesí, que como sabéis es un bien, un elemento declarado Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad desde 2011. Este 2021 va a ser el año de su décimo aniversario también como elemento inscrito. Y bueno, nada más, únicamente decir que desde el Ministerio también nos parecía muy apropiado, por supuesto, su intervención, la intervención de Algemesí, y también la intervención de alguien desde la Comunidad Valenciana, que es una comunidad autónoma que ha trabajado mucho y muy bien en relación al patrimonio cultural inmaterial en todos estos últimos años, y de hecho es la comunidad autónoma que más elementos propios tiene incluidos en la lista representativa. Sin más, Julio, tienes la palabra. Perfecto. Vale. De todas maneras, si quieres, vamos a dar paso al primer vídeo. Valeu. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La fiesta se tuvo que suspender por el motivo del Código del Amorbo en 1834, 1854, 1890 y en el 2003 se aplazaron hasta finales de septiembre. Una matización. Uno de los momentos principales del desocimiento de la fiesta con la reincorporación de nuevas danzas, que son los pastoretes, el sarquet, los bastonets, que vemos algunas imágenes después, se producen concretamente en el periodo que va desde 1834 a 1838, es decir, después de una suspensión por una de las pandemias más fuertes que padecimos. La guerra civil en 1932 y en el 33 se tuvo que suspender por prohibición. El pueblo la recupera en el 34 y en el 35 y del 36 al 38, lamentablemente, igual que todas nuestras celebraciones, se tuvieron que suspender por motivo de la guerra civil. Yo lo que sí que quería decir es que es un patrimonio que está muy vivo. Antes también alguna compañera ha comentado que en los peligros se puede suponer, pero yo creo que cuando el patrimonio está en manos de la gente, porque estos rituales que hemos visto no dependen de las instituciones ni de la iglesia, son asociaciones de carácter temporal antiguamente que únicamente se preparaban para la preparación de septiembre, pero ahora ya son prácticamente de carácter permanente. Una de las primeras acciones que hicimos con el tema de la paralización de las actividades por la pandemia fue quedar patente que el concurso de carceles iba a quedar vigente, porque ya a principios de marzo pensábamos que esto se solucionaría y que la vista de la Mara de Déu, lógicamente, la podíamos compartir todos en septiembre. Lo que sí que quedamos de acuerdo es que el concurso de carteles iba seguido adelante, tanto si se hacía la fiesta como si no se realizaba la fiesta. ¿Me oís? ¿Me oís? Sí, se te oye, Julio. Sí, te has quitado la cámara, pero te oímos. El tema de la fiesta. Decidimos continuar adelante y decidimos, tanto si se hacía presentarla como si no se hacía, pues tener esa imagen que quedara constancia del 2005. Se decidió después del concurso que desapareciera la palabra fiesta del cartel y cambiarlo por a toda la chen que trabaja y da la vida para mantener la salud y la esperanza. A toda la gente que trabaja y da la vida para mantener la salud y la esperanza. Era la apuesta de nuestra fiesta y en el cartel se ve como todos esos colores del vídeo que os he puesto anteriormente de la mujer andas más con él. Esa que emergen de la imagen de la Madre de Déu, de la salud, un poco pues esperando esos nuevos años y ese nuevo resurgir de nuestras tradiciones. El cartel siempre se ha repartido gratuitamente, pero este año también simbólicamente se vendió al precio de un euro y fue ayuda a caritas con el tema del COVID que estamos viviendo. La UNESCO en el 2011 otorgó a la fiesta de la Madre de Déu, de la salud, la declaración de patrimonio de la humanidad por la implicación de toda la sociedad de Angemesí en torno a la conservación y de situación de sus tradiciones. Esta implicación durante estos ocho meses las hemos podido constatar de manera muy gratificante. Si dais paso a la siguiente diapositiva podemos ver cómo estas fueron iniciativas de los mismos rituales. Hay que decir que el ayuntamiento no es que estuviera al margen sino estas iniciativas, la misma gente de los rituales las fue compartiendo con las redes. Estábamos todos encerrados en casa. Una manera de comunicarnos era echar mano de aquellos elementos que nos unen, que es nuestro patrimonio. Y aquí vemos cómo los enanos, los enanos, en una de las danzas, se presentan en fotografía. Esto fue en el periodo de marzo-abril, un poco para concienciar a la gente de la utilización de la mascarilla, que en aquel momento eran diez las personas que más o menos nos podíamos unir, también nos reflejaban. Pasáis a la siguiente diapositiva. Lo mismo, la distancia de las paletas de baile, un poco con la mascarilla, apartando. Esto, repito, fueron iniciativas de los propios rituales, ningún tipo de alentamiento municipal. Es una de las cosas que realmente nos manifiesta más, que es una pista del pueblo y que está en manos del pueblo. Pasamos a otra de las diapositivas. El baile de la mucheranga, también un poco para alertar a la gente del uso de la mascarilla. Otra posición positiva. En este mismo caso de la nueva mucheranga. Pasamos la siguiente diapositiva. La siguiente. Lo vamos a detener aquí. Esto se produjo que el confinamiento durante los meses de marzo a mayo es una época donde en los medios de comunicación prácticamente la imagen de nuestra fiesta no suele aparecer, porque la fiesta es en septiembre y casi los medios de documentación, las redes sociales empezamos a funcionar a partir de finales de julio, agosto, un poco adelantando. Y una de las cosas que nos aportó positivas el confinamiento es que durante todos estos meses hemos tenido unas referencias a nuestra celebración principal sin precedentes durante unas épocas que no era lógico compartir este tipo de imágenes que tanto nos unen a todos los ángeles. Eso en cuanto a lo que son los rituales. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos también en el Baile de Stornechans, uno de los tantas más ancestrales y particulares, también propiciando el uso de la mascarilla. Siguiente diapositiva, por favor. Y esta diapositiva también de la mucheranga que se repartió en muchos de los redes sociales, donde podemos ver este virus lo paramos unido. Prácticamente fue una lección que nos dieron a la gente de la administración, a la gente de la iglesia y a la gente del ayuntamiento, que nos dio la gente del pueblo, la gente que realmente es la que conserva y realiza la fiesta cada año. Pasamos al siguiente vídeo. Aquí vamos a parar un momento. Es un vídeo también. Durante esta etapa la música es una parte muy importante. Nosotros aquí tenemos la escala de Dolzaina y Tabal, donde se forman hombres y mujeres, niños y niñas, a partir de todo el año, que componen y preparan las 96 melodías que acompañan la fiesta y, lógicamente, están preparándose. No se interrumpieron las clases. Fueron online, tanto por medio de la banda de música como de la escala de Tabal y Dolzaina. Si puedes dar paso a este vídeo, podemos descansar un poquito yo, que no paro de hablar y podemos ver algunas imágenes de cómo se preparaban las clases en la misma. Pasamos a la siguiente imagen. Más imágenes sobre el uso de la mascarilla. Ya he contado un poco la implicación de todos los rituales por iniciativa propia, que es importante, sin ningún tipo de intervencionismo por nuestra parte, que es lo que hay que resaltar. Vamos a pasar ahora a la labor que se hizo desde el museo. Si pasamos la siguiente diapositiva, volvemos a ver a la gente de nuestros rituales. Sí, la siguiente, por favor. La iniciativa local, las redes sociales, fue más allá de lo simplemente local. Llegó también a lo que es la televisión regional. Aquí vamos a ver la puesta en marcha también, fuera de lo que es el periodo de fiesta, precisamente con esas imágenes en las que inundábamos las redes, vamos a asistir a la construcción de una muixeranga de manera virtual, un poco también para llamar desde la fiesta y de nuestra celebración. En este caso, para todos los valencianos, porque estas imágenes son de la televisión valenciana. Si no, no es el play. Anem a fer-lo de forma virtual. Anem a fer la primera muixeranga virtual de la història. Això és èpic. Això no s'ha fet mai en la vida. Marcos, bon dia. Mira, quina que tinc ací. A veure si la coneixes. Hola, a veure. Esteu preparats per a fer la primera videomuixeranga de la història? Sí! Sí, 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 sí. Vinga, pues, que comencé la música. âmbito plástico 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 Como estáis viendo, esto fue en el mes de junio, también en una época que no es propicia que imágenes de la fiesta estén por las redes. Esto se pasó por la televisión valenciana. Pasamos al siguiente vídeo, por favor. La danza de Storlechans nos dice que en estos momentos tan difíciles y ahora más que nunca hemos determinado un niño. Y paradójicamente en la distancia. La unión, la fuerza, es lo que nos ayudará a salir de la pandemia. Una de las tantas más representativas también desde casa. Gracias. 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 En el confinamiento y el confinamiento y el cerrar los museos teníamos previsto en septiembre poner en marcha la visita virtual al museo y a nuestras tradiciones. Al estar confinados creímos conveniente adelantar para aprovechar ese momento y dar a conocer nuestras tradiciones. Es una visita virtual donde se puede conocer las tantas, la música, etcétera. Eso realmente nos sorprendió muchísimo porque triplicamos el número de visitas al museo. Es decir, se triplicaron en un mes lo que son las visitas presenciales. Y lo que más nos llamó la atención fue recibir muchas visitas por parte de Alemania, Portugal, México, Colombia, Reino Unido, Bélgica, Argentina, Estonia, Países Bajos, Brasil, Ucrania, Suiza, Uruguay, Francia, Austria, Rumanía, Perú, Andorra, República Checa, Venezuela, Bulgaria y Libia. Eso es una cosa que yo creo que no en este debate sino que la visualización de nuestros patrimonios inmateriales en todos nuestros hermanos de patrimonios españoles que es una cosa que tenemos que hablar no en esta ocasión pero sí en un futuro. Aunar ese patrimonio inmaterial que tenemos y ayudar a la visibilidad ya sea en encuentros, ya sea en exposiciones pero es algo que creo desde aquí que realmente es necesario. Porque nosotros en el museo estamos más relacionados por medio de la ONG del ICCM en la que forman parte varios países del mundo. Estamos en estos momentos más relacionados por ejemplo con los patrimonios de Corea, India, Irán que en el resto de patrimonios del Estado español por medio de esta ONG que nos une a algún tipo de actividades del mundo con patrimonio inmaterial. Ya os hablaré en esta ocasión del tema. Y esta visita al museo fue una de las cosas que también pusimos en marcha dentro del confinamiento. Adelantando también poder visualizar las danzas en 360 grados que lo teníamos previsto para septiembre pero lo presentamos ya en junio. Si quieres acabar con este vídeo porque es muy largo y pasamos al siguiente. Durante toda esta campaña que hicimos desde la población, ya os digo sobre todo los rituales, tuvo eco en las redes sociales que llegaron hasta la prensa, que se hizo mucho eco de la celebración, aunque no se iba a celebrar, y también a la televisión, la televisión que sí que fue un apoyo fundamental, la televisión autonómica durante este tiempo. Ya desde el ayuntamiento y viendo la respuesta, bueno la respuesta no, la reacción que tuvieron los distintos rituales, desde el ayuntamiento a mediados de agosto pusimos en marcha esta campaña. Inundemos las redes sociales con fotos de la fiesta. Inicialmente la campaña estaba prevista para que inundáramos los argentinos el día 7 y el 8 de septiembre, utilizando el hashtag acenesiunesco2020. Se nos desbordó, porque prácticamente la gente no esperó al 7 y el 8 de septiembre. Y obviamente a mitad de agosto empezó a la gente a compartir fotografías antiguas, a subir a las redes documentales que desconocíamos, grabaciones antiguas que tampoco conocíamos. Los que miran en campañas anteriores desde el museo hemos pedido a la gente que nos aporte material, nos ha aportado material, pero no tanto de esta manera espontánea. Al estar en casa y querer compartir y estar viviendo unos momentos difíciles, nos han llegado a este hashtag realmente imágenes impresionantes. Hasta unas imágenes en directo de la procesión de 1957 en blanco y negro que desconocíamos que existiera. Hemos recuperado documentales que los hemos puesto en marcha. Y es decir, esta campaña de compartir lo que teníamos en casa para que saliera a la luz realmente ha sido muy enriquecedora y ha sido un gran. Y quizás si hubiéramos que ir a hacer un trabajo de campo serio no hubiéramos tenido esta respuesta espontánea. Y es una de las cosas a destacar. El inundar las redes sociales durante las fechas de la generación. Pasamos a la siguiente imagen. Otra de las cosas. El ayuntamiento sigue aquí a nivel institucional. Aprovechamos también un momento para grabar de nuevo las noventa y seis partituras que forman parte de la Festa de la Mare de Déu. Se dio a conocer este ED en plena el día 7 de septiembre, la víspera de la Festa. Fue un buen momento. Todos desde casa porque una consigna sí que se hizo tanto del patronato como desde el ayuntamiento de que la gente, por favor, se mantuviera en sus casas. Ganas de fiesta tenemos muchas, pero había que un poco cumplir las directrices y evitar que ese contagio, aunque si lo queríamos controlado, se desmadrara otra vez. Esta música está a vuestra disposición. Ya hablaremos después y hablaremos de llegar durante todas las partituras de la Festa de la Mare de Déu. Siguiente, por favor. Y, ojo, esa campaña, nosotros también por medio del IPCN compartimos lo que he dicho antes. Muchas de estas acciones que ahora estamos compartiendo con vosotros, las compartimos con Corea, Japón, Irán, India, Filanca, Croacia, una serie de países en los que estamos unidos con el tema del patrimonio inmaterial. Y el 8 de septiembre recibimos este saludo de los japoneses que, a partir de la visualización de nuestro patrimonio inmaterial, se ha creado una colla de los aires y los aires en Tokio. Una colla que vienen todos los años a participar en la Festa de la Mare de Déu. Y es más, todos los domingos en el famoso parque central de Tokio se ponen con sus instrumentos. A parte de ellos, se han hecho la iluminaria valenciana, vienen todos los años. Y este año, el 8 de septiembre, nos hicieron mandar desde Japón este mensaje que, como no, también se hizo con la televisión valenciana. Es la colla de chirimiters de Tokio en Guany. No han pogut venir a les festes del Gemesí com fan cada any per causa de la pandèmia i han compartit este vídeo dient que tornaran l'any vinent. El fundador de la colla és Sou Suwa, un japonès que toca la Dolceina fa deu anys després de veure una actuació d'obrint pas al Vinyarroc a Tokio. De fet, solen tocar els domingos vestits de Dolceiners valencians. Y para terminar, aunque tengo muchas cosas que decir, pero para terminar, dar gracias también a la Televisión Valenciana porque durante todo este proceso ayudó a visibilizar, como ha comentado antes mi compañera de Elche, lo que son los patrimonios valencianos. Durante los días previos a la fiesta hubo varias conexiones, cómo estaba viviendo la gente esa anulación de la fiesta, qué estaban haciendo y la verdad es que culminó el 8 de septiembre y para cualquier persona que no vivía la fiesta directamente en la Femesí, pudo vivirla en su casa como si fuera el 8 de septiembre de 2019. porque se retransmistió por completo la celebración que cada 8 de septiembre realizamos en la Femesí. Si queréis poner un poco las imágenes... ...en la historia de la seua Festa Gran. Hoy hauria d'haver comenzado la primera de los tres procesos en que salcen las muixerangues en honor a la Mare de Déu de la Salud. Pero, en un año, la pandemia ha suspens la mayoría de las celebraciones. Una situación que deja un impacto emocional muy grande entre la población. Una tristeza inmensa. Y está como apagado. Es diferente. Es una cosa que nos ha caído ahí. Es el sentir general dels veïns i veïnes del Gemesí. El 8 de septiembre, la vespera, s'hauria de celebrar la primera de les tres procesos que formen les festes declarades Patrimoni de la Humanitat. Y esta vesprada, ahí sí, estaba la plaça major, buida. Eso sí, la devoción a la Mare de Déu de la Salud está bien present por todo arreo. Només quedará la misa mayor. La Mare de la Basílica estará guardada de ma para que la gente pueda acudir a la Mare de Déu, siempre en precaución. Han tenido que pasar la novena a la Basílica, anular el concert de la banda de la Ni del Retorno. De la Moixeranga no hi haurà ni rastre en guany, ni tampoc dels bastonets, tornejants i tots els valls que formen part d'esta tradició que congreguen milers de persones. La música demà tampoc sonarà al poble. És una decepció, no? Perquè sempre tenim moltíssima activitat en tots aquests dies, que si cercaviles, assajos... L'impacte emocional de la suspensió de la festa és enorme, però també l'econòmic, per a una ciutat que s'omplia de visitants. Comencen també tots els valls assajats per tot el poble, en els valls al carrer, i, clar, hi ha un moviment impressionant. A pesar de la suspensió, la tradició s'ha mantingut viva a través de les xarxes socials. La quantitat de vídeos online han fet cada un des de casa. La televisió d'Apunto vol estar al costat del poble del Genesí en guany sense festa. Per això, demà de matí oferirà una selecció dels millors moments de la celebració de l'any passat. Pasar el siguiente... La siguiente imagen... Y no sé si me ha pasado de tiempo, me he pasado de tiempo. Me he pasado. ¿Me oís? ¿Me oís? Julio, sí se te oye, pero yo no sé quién para decirte eso. Julio, se te oye, sí, sí, se te oye. Perfecto. Bueno, resumiendo, no todos los patrimonios no puedo generalizar, porque hay patrimonios que realmente siguen. Este patrimonio, la gente, la indumentaria, esa aportación personal de todo lo que sí. No hay un soporte económico que monte la fiesta. Entonces, lo único que ha supuesto la suspensión ha sido a nivel emocional, únicamente. Han sufrido otros elementos que se crean alrededor de la fiesta, como puede ser la hostelería, como puede ser también talleres de indumentaria, que se han seguido generando alrededor de lo que es un patrimonio inmaterial. Eso nos preocupa, pero lo que es el patrimonio en sí de la fiesta, donde en concreto no podemos decir que se haya visto demasiado afectado por esta suspensión y esperamos que ocurra lo que ocurrió después de la pandemia de 1835, que la fiesta se reaventice. Y tanto, pues eso se hizo antes, incluso se recuperaron y aparecieron algunos de los rituales. En definitiva, el patrimonio está vivo y el patrimonio se amolda. Vamos a pasar por encima de todo esto. Lo más lamentable es la industria que se ha generado alrededor de estos patrimonios, industria turística, hostelería, otro tipo de... Porque ahí realmente eso sí que se va a ver afectado. También forma parte de nuestro patrimonio, pero esa es un poco la experiencia que tenemos desde aquí en Agenasí. Desde mi punto de vista, desde el punto de vista del museo, pues hemos recuperado cantidad de material que no sabíamos que existía. Gracias a estas aportaciones espontáneas. Ya que la fiesta no está en el terreno, ya que la fiesta no está en la calle, pues vamos a compartir todas esas cosas que tenemos en las redes sociales. Y eso realmente ha sido una cosa muy gratificante, ajeno a lo que es el servicio un poco... Aunque yo lo decía, pero es una cosa personal. Es que no se hace la fiesta, pero me parecía un poco la fiesta no se hace, pero hay que estar sufriendo. Y en estos momentos, pues muchas veces, quejarte por una sucesión momentánea, que esperemos que sea este año, pues hay que ser un poco consecuentes también y esperar que la situación se solucione para estar de nuevo viviendo la fiesta en nuestras calles y en nuestras casas. Fijaros, uno de los elementos, me dedico a la Corea, la gran guerra de Corea, uno de los países con patrimonio material, los que estamos en contacto más vivo actualmente, es la nación de Corea. Y realmente ellos sí que pasaron más reciente con esta guerra civil un momento realmente emocional y trágico. Y ahí están para el patrimonio material. Están manos del pueblo y el pueblo que tenemos que hacer es nuestras expresiones, pues sacarlas a la calle cuando se pueda, revitalizarlas, corre peligro. Pero en estos momentos yo, personalmente, espero no ser una excepción, creo en la gente, creo en la cultura popular y la cultura popular es más fuerte que las pandemias y más fuerte que las personas. Con esto finalizo. Julio, muchísimas gracias por tu presentación. La verdad que nos ha quedado a todos, yo creo que clarísimo, la tremenda implicación. Los que no tenemos la suerte todavía de conocer la fiesta de la Mare de Déu de GMSI, la tremenda implicación social y de la comunidad con la fiesta, nos lo has transmitido estupendamente. Si me gustaría, rápido, estamos un poquito ya fuera de tiempo, únicamente porque no se quede sin contestar. Por parte de Roser Valverde, en el chat que tenemos hay una pregunta específicamente dirigida a ti que dice, ¿hay una coordinación con las coles castelleras para tejer una estrategia conjunta frente a la imposibilidad de ensayar y hacer la musaranga? Se me ha olvidado, he visto que había Roser y he pensado, debe de ser castellera. Se me ha olvidado, una de las partes negativas es no poder estar en estos momentos preparando porque esa danza, esas coles humanas, sí que necesitan de una preparación. Es una de las cosas que se me ha olvidado. El Món Castellar y el Món Mucheranguer estamos muy unidos por medio de las redes sociales, también están muy activos, joyes de Cataluña, Mucherangues de Valencia. Lo que hay que esperar es un poco que pase este momento porque para ensayar es una de las danzas, el factor humano, los abrazos ya realmente constantes. Uno de los problemas, cuando se recupere todo esto, lo tendremos, lo que es el chiquet o la chiqueta, el que sube arriba o la angeleta en Cataluña, porque los niños más pequeños se preparan de las mucherangues, van perdiendo el miedo a base de convivir con los mayores y a base de estar en escasal donde se prepara la fiesta. Yo creo que cuando todo esto pase, puede ser que en un primer momento las alturas no sean las que se persiguen, pero da igual, el patrimonio inmaterial es la unión y da igual que en un primer momento se consiga más altura que menos altura. Está ahí. La respuesta, sí que hay una coordinación entre el Món Castellar y la Mucheranga para saber qué pasa por todo esto. Y que no se olvide que los calles castelleres pasaron por las mismas dificultades que he comentado antes, en el siglo XIX, con las testes, y ahí están, ahí estamos. De acuerdo, creo que ha quedado aclarada la cuestión que te ponía Roser. Bueno, muchísimas gracias a todos por la participación, a los asistentes, a las personas que están conectadas a este webinar. Y ya está aquí. La Hora. Bien. La Hora. La Hora. La Hora. La Hora. La Hora. La Hora. Gracias por ver el video